Ensayo Electoral de la Constituyente y Centros de Votación de Plebiscito Opositor Todo lo que tienes que saber Actualidad y noticias del mundo Más de 19 millones de electores están convocados este domingo a participar en el ensayo electoral de cara a los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, pautado por el Consejo Nacional Electoral, MEE, para el próximo 30 de julio. Esta jornada se realizará en 551 centros electorales del país, donde se disponen de 1.942 mesas de votación, según reseñó ANC. De ese total, en el Distrito Capital se habilitaron 22. Lo propio se hizo en Ansoatgi, 27, Amazonas, 8, Apure, 12, Aragua, 27, Varinas, 17, Bolívar, 16, Delta Amacuro, 7, Carabobo, 23, Cogedes, 11, Falcón, 28, Guarico, 21, Lara, 18, Mérida, 28, Miranda, 32, Monagas, 16, Nueva España. Parta, 15, Portuguesa, 19, Sucre, 22, Tachira, 34, Trujillo, 24, Vargas, 11, Yaraqui, 19, Isulia, 39. Adicionalmente, se activaron 55 centros pilotos donde funcionará completamente la herradura, la forma en la que están distribuidos los pasos para ejercer el sufragio, y en los cuales el NE verificará el funcionamiento del sistema, que contempla. La identificación del votante con la cédula de identidad y la huella dactilar a través del sistema de autenticación integrado, SAI, el proceso con la máquina de votación, el depósito del comprobante del voto en la caja de resguardo y la firma en el cuaderno de votación. Este ensayo posibilita además al NE realizar las pruebas internas de la plataforma tecnológica y del sistema automatizado de votación con toda la rigurosidad de los protocolos, elementos técnicos, logísticos y procedimientos que conforman el proceso electoral para las elecciones para la constituyente. Asimismo, se verificará la red de transmisión de datos, de los centros nacionales de totalización, de la infraestructura tecnológica de los centros de soporte, el manejo y las destrezas del personal técnico operativo, el despliegue, contingencia, seguridad y operatividad de la plataforma. La participación del electorado en este ensayo es clave para que se familiarice con el proceso comicial. Ello permitirá el día de las elecciones, cuando se escogerán 537 de los 545 miembros de la ANC, agilizar el ejercicio del sufragio. La ANC estará integrada por 364 constituyentes territoriales y 181 sectoriales, que quedarán distribuidos de la siguiente manera. En los comicios del 30 de julio se escogerán los constituyentes territoriales y sectoriales, para un total de 537. Los ocho constituyentes de los pueblos indígenas serán electos en asambleas generales, a efectuarse el 1 de agosto. Además, centros de votación de plebiscito opositor operan al 100% en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, AN, Parlamento, de Venezuela, el opositor Julio Borges, indicó que los 2030 centros de votación previstos para la consulta popular contra el gobierno de Nicolás Maduro operan al 100% y que solo cuatro de ellos debieron ser reubicados. Estamos haciendo historia, esto es un proceso hecho solo por los ciudadanos sin la intervención del gobierno. Los 2030 puntos se han abierto exitosamente, dijo Borges, líder de la formación Primero Justicia, PJ, al canal institucional Capitolio Televisión. El legislador no explicó las razones que obligaron la reubicación de cuatro centros hacia zonas cercanas, pero especificó que se trata de uno en el municipio caraqueño Libertador, dos en el estado Nueva Esparta, noreste, y otro en Zulia, oeste, limítrofe con Colombia. Asimismo, señaló que han recibido denuncias de que algunos vecinos en Caracas estaban cortando calles como medida de protesta antigubernamental, por lo que les instó a deponer estas manifestaciones y permitir el flujo abierto a todas las personas. Esto es un proceso abierto a todo lo que significa el escrutinio internacional, dijo, y subrayó que organizaciones no gubernamentales, observadores electorales y expresidentes de varios países están supervisando este proceso absolutamente cristalino en el cual el ciudadano es el protagonista. Estamos logrando materializar con toda la fuerza del pueblo la realidad de que vamos a tener un país muy pronto que sea de todos los venezolanos, pero que no sea de nadie en particular, sostuvo. Borges informó que venezolanos en el exterior están votando en al menos 350 ciudades del mundo, por lo que, insistió, la consulta popular no es un acto de la oposición sino una jornada para celebrar el Día de la Libertad de Conciencia del Pueblo Venezolano. La gente está votando con una rapidez enorme, hay colas en todos los lugares, estoy seguro de que al final de la jornada tendremos mejores noticias y el inicio, que es lo más importante, de una nueva etapa, de un nuevo capítulo, de un antes y después como lo ha habido en la historia venezolana, remató. El plebiscito opositor se realiza al margen del poder electoral y busca preguntar a los venezolanos si están o no de acuerdo con el cambio de constitución que promueve Maduro, así como con instaurar en el país un gobierno de transición. Actualidad y Noticias del Mundo 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 Gracias.